Y bueno a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí De vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys, hoy gente han salido Nuevos desafíos para conseguir Una nueva skin de un cangrejo Y básicamente en el vídeo de hoy os voy a enseñar Como conseguir esta skin, que desafíos Tenéis que hacer y vamos a ver pues Eso, más o menos que hay que hacer, básicamente Los desafíos tenéis pues Aquí tenéis completado ya esto porque He estado probando una cosa porque no me funcionaba Muy bien el mando y he estado mirando A ver si me cambiaba el mando o no, así que Bueno, he probado una partida y nada, simplemente Hay que jugar en show en solitario, en show de escuadrones Y en show de parejas, es muy sencillo O sea, no hay más, tenéis que hacer Las tres cosas y ya está, y conseguiréis Esta skin de cangrejo, así que nada El día de hoy vamos a buscar una partida En show principal y vamos A por una victoria, vamos a ir con la skin esta De Gary, que como podéis ver ya la tenemos Somos nivel 94 del pase, así que nada Vamos a darle caña gente, let's go Os recuerdo gente que podéis dejar un like en el vídeo Suscribiros al canal si sois nuevos porque Cada día subimos vídeos de Fallgates, así que Ahora sí, vamos adentro del vídeo, let's go Bueno, primera ronda gente, nos toca La perindola, vamos a darle caña Vamos a ver, somos un montón De peña y nada, aquí estamos con La skin de Gary, vamos a darle Esto por aquí, vale, me da el palo Ok, buena Buen golpe Lo malo es que el palo este va al revés Pero bueno, no pasa nada, pasamos así chilling Y ya está, esto por aquí, por aquí Esperamos a que pase la hélice, vale Ok, pues vamos cuartos Ni tan mal Lo bueno de estar aquí es que no me voy a comer ningún bodyblock ahora en la En la hélice de ahí delante, así que nice Esto por aquí chill Dios, no sé cómo no me he caído Vale, a ver si no me hacen bodyblock Estaría bastante bien Vale, bueno Me he comido un poco la hélice Pero bueno, está bien Esto por aquí Ay, ay Ay, quería que me diese un par de veces Y luego saltar al final, ¿sabes? Para llegar un poco más rápido Pero no me ha dejado saltar al final, tío Qué rabia Vale, ya está Listo, estamos Hubiese sido buena, tío Que me diese un par de veces para adelante Y luego saltar, pero efe Bueno, pues yis Vamos allá Siguiente prueba Ojito lo que tenemos por aquí, gente Algo que a lo mejor no sabíais Muchos de vosotros Y es que sí Efectivamente Han puesto modo de Sonic En el show principal Han metido este mapa En el show principal Así que está bastante guapo, la verdad A mí me... A mí me mola Salimos ahí, ok Vale, vamos a hacer la estrategia De que hacíamos antes Que era básicamente Saliendo aquí realmente Me beneficia, yo creo Pillar estos Pillo esto de aquí Subimos Y ahora Esperamos aquí, Chilin Voy a pillar este de aquí Este de aquí Y ahora Subimos por aquí Subimos por aquí Y por ahí Pillamos todo esto Y pillamos todo esto de aquí Listo Ala, 2, 1 Este mapa, gente Era una locura Cuando salió el modo de juego Me hice mi récord de racha En este mapa Bueno, en este modo de juego Son 51 victorias seguidas O sea, ojalá salís otra vez De este modo, tío Qué locura, qué locura Vaya vicio a jugar a esto En fin Vamos a la siguiente prueba, gente Let's go Vale, siguiente ronda Tenemos Club del Salto Somos bastantes todavía Yo creo que habrá incluso Bueno, 7 eliminados Son muchos, eh Hombre, yo creo que habrá otra prueba más Antes de la final No sé Hombre, también te digo Con un palo Dudo que mueran 7 Sinceramente A lo mejor mueren 4 como mucho o 5 O sea, a ver Si empiezan a agarrar la gente Y son buenos agarrando Pueden morir 7 Bueno, acaba de morir 1 ya Perfecto Dudo que mueran los 7, la verdad Otro muerto Ya son 2 Bueno, pues chilling No está agarrando a nadie, la verdad Así que Lo dicho Van a morir 4 o 5 Eh, ha agarrado 1 ahí Se ha suicidado Realmente con El tío que ha agarrado Ha agarrado tan mal Que se ha muerto él solo Muy bien, la verdad Buena agarre Me ha gustado Ya van 3 4 Yo he dicho 5 Falta 1 Ah, bueno, pues ha muerto 2 más Ah, por lo mejor sí que mueren los 7 tú Sí, sí, mira, ya está Hostia, pues han muerto los 7 Con un palo y sin nada What the fuck ¿Será final? ¿Somos menos de 10? Es que a veces tocan pruebas con 10 personas Sí, somos 11 Pues puede tocar otra prueba, eh Antes de la final Me ha llegado a tocar pruebas con 10 personas Vamos a ver, vamos a ver Bueno, pues tenemos final Tenemos a golpe de Kraken La final que más he jugado En lo que llevo de temporada Madre mía O sea, me he estado Bueno, para que os hagáis una idea Me he hecho 320 victorias En 13 días Solo jugando el modo de Kraken La verdad es que estoy un poco viciado No os voy a mentir Pues nada Pues de chill Vamos a ello Me voy a caer por aquí chilling Dios, nadie rompe nada Míralos todo No se mueve nadie tú En la partida Parece un boss literalmente ¿Qué es esto? Mira cómo se mueven Qué locura, eh Nadie rompe nada tú Pues nada Por chilling Yo creo que las partidas de competitivo Van a ser así también, eh Madre mía Qué acabo de ver No sé qué acabo de ver No sé qué acabo de ver No entiendo nada No sé qué estoy viendo Ay, Dios mío Vale, se va esta Y se va esa de ahí Pues nos vamos para aquí Han muerto tres Lo importante es que se vayan cayendo Todas las plataformas Para que se vayan limpiando Todas las casillas De todos los sitios, ¿sabes? Y después en la final Pues que llegue como mucho uno ¿Sabes? Que no lleguen más de uno Se va esa Se va esa Eh, vamos al azul Ala, me quedo aquí Perfecto Le ha dado eso Cae ahí Se salva Esto por aquí Ese tío ya se cansó de ser buena onda Ese tío, eh Ese tío va a romper todo Esto de afuera Y eso de afuera Hay que ir al naranja Uf Somos demasiadas personas, eh Para estar todos en el naranja Buuuh A ver Vale Bien No me agarra nadie De momento Chilling Si no me agarra nadie Estoy bien Bien, bien, bien Que vengan ya las plataformas Las otras, porfa Vale, bien Vámonos No quiero Me olvido de Todos los que hay ahí Fuera Quedan cuatro vivos Quedan dos rondas Vale, hay que ir a A ver ¿Cuál es el amarillo? Vale, me voy a quedar aquí Haciendo el protip Me siento más seguro Que estando con cuatro tíos Más en un color solo ¿Sabes? Y me pueden agarrar Me pueden Se pueden suiciar conmigo De paso, tío Voy a hacer esto Y me la pela Ha muerto dos Faltan dos más Ha muerto otro más Y falta uno solo Vamos a hacer esto Perfecto Y ahora pues nada Seguramente Me venga a matar Seguramente Sí, efectivamente Viene a Viene a por mí El tío Vale, nos quedamos en la zona amarilla La siguiente ya es la definitiva ¿Eh, gente? Viene para aquí El tío ese Me voy para otro lado No quiero saber nada de él La verdad A ver si viene La otra plataforma Yo quiero llegar a timeout En timeout Yo creo que pues Ganar es fácil He practicado demasiado El timeout Ya sea amarillo O en otro sitio Hay que evitar que venga Y nos mate Agarrando O suicidándose con nosotros Creo que me está siguiendo El tío Vale, bien Vale El tío se pira Para el naranja Vale, no se sabe No se sabe el protip He ganado la partida Yo creo Ah, sí, sí Que se lo sabe Bueno, no sé Qué está haciendo ¿Viene a por mí a matarme? Iba a por mí a matarme Qué asco Qué asco, ¿no? Bueno, pues GG's, gente Buena partida O sea, no sé En vez de aguantar Ha ido como a agarrarme ¿Sabes? Pues GG's Buena partida, gente Bien jugado Ganamos en el modo este Perfecto Nos sacamos un montón de desafíos Madre mía 12.000 de fama A ver, a ver 13.200 de fama Llegamos a nivel 90 y... Casi 96 Bueno, pues lo dicho Esta noche Estar en directo Consiguiendo la skin De Bob Esponja Que tenemos un montón De desafíos por hacer Los diarios ya se han acabado Pero tenemos todos los semanales Casi todos Así que con esto Llegaremos a nivel 100 Y nada Jugaremos también show de pareja Supongo Para hacernos esto Jugaremos show de escuadrones Para hacernos esto Y completar todos los desafíos Que vaya muy bien, gente Dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!